Vuelve, vuelve, te necesito amor, vuelve, vuelve, me duele el corazón Vuelve, 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 te dije una y otra vez El tiempo no regresará, mi vida ya no será igual Entienda, que no existe otra mujer, perfecto solo eres tú, no hay nadie como tú Corazón, me despierto sabiendo que, en mi cama ya no estás, somos toda lágrima Vuelve, vuelve, te necesito amor, vuelve, vuelve, me duele el corazón Vuelve, 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 me duele el corazón Vuelve, 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 que mis noches ya no brillan Búzalo, Roberto Sánchez, el original famosísimo rojo Allí en Wisconsin Motívate, motívate Los brillantes y señor ¡Ey ya! Música Música Vuelve, 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 que el mundo ya no gira igual La civilidad es lo peor, y yo me muero sin tu amor Entiende, que no existe otra mujer Perfecto solo eres tú, no hay nadie como tú Corazón, me desperto sabiendo que En mi cama ya no estás, solo frota lágrima Vuelve, vuelve, te necesito amor Vuelve, vuelve, me duele el corazón Vuelve, vuelve, te necesito amor Vuelve, vuelve, me duele el corazón Vuelve, vuelve, me duele el corazón Vuelve, vuelve, me duele el corazón